Hola a todos y bienvenidos a Vive Lógicamente, el canal donde exploramos juntos cómo cuidar nuestro entorno de manera natural y sostenible. Hoy hablaremos sobre algo que preocupa a muchos de los que cultivamos nuestra propia huerta, el control natural de hongos en nuestra huerta. ¿Pero qué son exactamente los hongos? Los hongos son organismos microscópicos que pueden aparecer en nuestras plantas debido a condiciones de humedad, falta de ventilación o exceso de materia orgánica en descomposición. Estos organismos pueden ser perjudiciales para nuestras plantas, debilitándolas y afectando su crecimiento. En nuestras huertas, los hongos más comunes son el mildio, el oidio, la botritis y la roya. El mildio se manifiesta como manchas amarillas en las hojas, el oidio como un polvo blanco, la botritis como una especie de moho gris y la roya como manchas anaranjadas o rojizas. Cada uno de estos hongos afecta a diferentes tipos de plantas, debilitándolas y en algunos casos matándolas si no se controla a tiempo. Los hongos pueden causar que nuestras plantas se debiliten, retrasen su crecimiento y en casos severos mueran. La presencia de hongos también puede afectar la producción de frutas y vegetales, disminuyendo la cosecha y la calidad de los productos que cultivamos con tanto esfuerzo. Ahora, hablemos de soluciones. El control natural de hongos en nuestra huerta es posible con algunos métodos sencillos que podemos aplicar desde casa. Primero, mejorar la ventilación. Asegúrate de que tus plantas tengan suficiente espacio entre ellas para que circule el aire. Reducir la humedad. Evita regar en exceso y mantén el suelo bien drenado. Uso de plantas compañeras. Algunas plantas como la albahaca y la caléndula pueden ayudar a repeler los hongos. Tratamientos caseros. Puedes usar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua como spray natural o preparar una infusión de ajo que ayuda a controlar el crecimiento de los hongos. Cuando se trata de mantener nuestra huerta libre de hongos, recurrir a soluciones naturales no solo es efectivo, sino también seguro para el medio ambiente y nuestras plantas. A continuación, te presentamos una fórmula natural que puedes preparar en casa utilizando ingredientes sencillos y accesibles que actúan como poderoso fungicida. Esta fórmula es especialmente útil para controlar hongos como el oldiu, mildiu, roya y botrytis que suelen afectar nuestras plantas en la huerta. Ingredientes. Un litro de agua, cinco dientes de ajo machacados, una cucharada de bicarbonato de sodio, dos cucharadas de aceite vegetal. Preparación del extracto de ajo. Machaca los cinco dientes de ajo hasta obtener una pasta gruesa. Este proceso le vira la alicina, que es el componente activo clave en el ajo. Mezcla esta pasta de ajo en un litro de agua en un recipiente, preferiblemente de vidrio o plástico que puedan cerrar herméticamente. Deja reposar la mezcla durante 24 horas en un lugar fresco y oscuro. Este tiempo de reposo es crucial para permitir que los compuestos activos del ajo se difundan completamente en el agua, creando una solución concentrada. Pasadas las 24 horas, filtra la mezcla con un colador fino o una tela para eliminar los restos de sólidos de ajo, quedando solo con el líquido. Añade una cucharada de bicarbonato de sodio a la solución filtrada y mezcla bien hasta que se disuelva por completo. Asegúrate de que no queden grumos, ya que estos podrían obstruir el atomizador. Luego incorpora las dos cucharadas de aceite vegetal a la mezcla. Revuelve enérgicamente para que el aceite se emulsione con el agua y el bicarbonato formando una solución homogénea. Vierta la solución en un atomizador limpio y agítalo bien antes de usarlo. Esto asegura que el aceite y los otros ingredientes estén bien mezclados cada vez que vayas a aplicarlo. Rocía la solución generosamente sobre las plantas afectadas, asegurándote de cubrir tanto la parte superior como inferior de las hojas, así como los tallos. Aplica la solución preferiblemente en las primeras horas de la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor sol para evitar quemaduras en las plantas. Repite la aplicación cada 10 días o después de lluvias intensas para mantener un control efectivo y preventivo de los hongos en tu huerta. Si el problema de hongos es grave, puedes aumentar la frecuencia de aplicación una vez por semana. Esta fórmula es una manera efectiva y ecológica de manejar los problemas de hongos en tu huerta sin recorrer a productos químicos que puedan dañar el ecosistema. Con el control natural de hongos en nuestra huerta no sólo protege las plantas, sino también contribuyes a un medio ambiente más saludable para todos. Recuerda, el control natural de hongos en nuestra huerta no sólo ayuda a mantener nuestras plantas sanas, sino que también contribuye a un entorno más saludable y sostenible. Todos podemos ser parte de la solución y no del problema. No se vale tener medio ambiente. Necesitamos un ambiente completo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Vive Lógicamente. Seguirnos en nuestras redes sociales y dejar tus comentarios abajo. Juntos podemos hacer una diferencia en nuestro mundo. Nos vemos. Chao, chao.